Bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo tutorial. En un tutorial anterior aprendimos a identificar valores duplicados, dejo el archivo en la descripción de este video para que tú también puedas practicar y aprender. Hoy vamos a aprender cómo eliminar esos valores duplicados que hemos identificado. Lo vamos a hacer primeramente aquí en esta columna de serie y número. Ya está con formato condicional. Vamos a agregar otro valor duplicado más. Por aquí otro más. Ahora sí. Atención. Seleccionamos y vamos a eliminar los duplicados. Nos dirigimos a datos y aquí en esta opción de herramienta de datos tenemos quitar duplicados. Seleccionamos. Continuar con la selección actual. Quitar duplicados. Tiene encabezado así que se llama serie número. Aceptar. Hay cuatro valores duplicados encontrados y han sido quitados. Y 55 permanece. Ahí está. Como ves, nos muestra las cuatro últimas filas, lo que significa que esos valores duplicados ya han sido eliminados. Igual, aquí puedes tener más de dos, dos, tres, tres, varias columnas. Igual, seleccionas. Vamos aquí. Quitar duplicados. Aceptar. 25 valores duplicados. Y quitados. Y 34 únicos que permanecen. Ya está. Verificas. Y efectivamente hay 25 filas que han sido eliminadas. Como ves, tutoriales simples, sencillos y prácticos. Como siempre aquí en tu canal. No olvides suscribirte. Activar la campanita. El archivo te lo dejo en la descripción del video. Hasta pronto.